Esta cena sorprenderá a todos. Es sensacional y deliciosa. En una sartén a fuego medio agregaré un poco de aceite. Y 500 gramos de carne cortada en tiras. Saltearé hasta que cambie ligeramente de color. Ahora sazonaré con una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimentón molido. Y media cucharadita de pimienta. Lo mezclaré bien. Lo taparé y esperaré hasta que el agua se evapore. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Raquel Correa de Colombia. Y Nuri Anko de Perú. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora que el agua se ha evaporado, voy a sacar esta carne de la sartén y la reservaré. Para continuar y tener un sabor más rico, en la misma sartén pondré una cebolla picada. Medio pimentón verde picado. Una zanahoria picada. Y revolveré un poco. Luego agregaré un tomate picado. Ahora saltearé bien hasta que todas estas verduras estén un poco blandas. Esta receta es muy fácil de hacer. Además, alcanzará para toda tu familia. Para el siguiente paso, agregaré en un recipiente 300 mililitros de agua. 80 mililitros de salsa de soya. Y una cucharada de maicena. Lo mezclaré bien para disolver la maicena. Con las verduras ya salteadas, añadiré la carne que teníamos reservado junto con las verduras que teníamos en la sartén. Voy a mezclar. Y ahora agregaré la salsa que acabamos de hacer. Y vamos a revolver de nuevo. Ahora, en una olla con agua hirviendo, añadiré una cucharadita de sal y 300 gramos de pasta. Esperaré a que se cocine. Nuestra salsa se ha espesado bastante. Así que voy a apagar el fuego. Y ahora voy a agregar toda la pasta que acabamos de cocinar. Lo mezclaré bien. Y nuestra receta ya está lista para que la puedas disfrutar. Mira qué rica se ve. Tiene un olor y un sabor delicioso. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Super Recetas TV. Y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.